¡Oh! ¡Oh! Gente en las calles y azul armado esperando a que estalle ¡Oh! ¡Oh! Todo está en juego, todo está en juego Si te ahogan es la hora de recuperarla ¡Oh! 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 Cuando se acaba la paciencia ¿Y será que ya ha sedito la sentencia? ¡Oh! 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 Es caer o vencer Y el mundo es un escenario el regidor vestido de poder El telón ha caído cambia vuestro cap En la noche y el bolsillo bajo cero están Dormiendo con maquinas ¿Qué dinero dan? ¡Qué ironía! Ellos se quedaron su hogar Miles de voces en las calles Y azul armado esperando a que estalle El mundo es, es un escenario El mundo es, es un escenario El mundo es, es un escenario Si nuestro llanto no los ahoga ¡Ella no está rabia quien cuelgue la soga! ¡Fuck! Se ha despertado el dócil pueblo aletargado Desobedientes, es hora de enseñar los dientes Siento, me siento que algo va a cambiar Algo tiene que cambiar Y el mundo es, es un escenario El regidor vestido de poder El celón ha caído, cambia vuestro paso Ya pueden andar con cuidado Porque nuestra crisis pronto habrá llegado Una crisis de gente en la calle De desobediencia y de fuego al Estado Apelamos a alguien diferente Y a quien es sentado ahora siente obediente El presente ya te lo han robado Que tu futuro no esté impotejado El mundo es, es un escenario Si nuestro llanto no los ahoga ¡Será nuestra rabia quien cuelgue la soga! ¡Suscríbete!